A medida que el índice de masa corporal aumenta, comprometemos gravemente la salud. A soledad, esta situación la llevó a tener varios preinfartos y una cirugía a corazón abierto. En ese entonces llegué a pesar 92 kilos y hace 45 años me detectaron el diabetes. Desgraciadamente no tenía yo una asistencia médica buena. La epidemia de sobrepeso, obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares son un grave problema de salud pública en México. La situación del sobrepeso y la obesidad en México representan en adultos aproximadamente el 70% de prevalencia y en niños cerca del 30%. Siete de cada diez mexicanos adultos tiene sobrepeso y puede fallecer por complicaciones de diabetes e hipertensión. Cada año mueren en México el equivalente a un estadio azteca lleno. Hay que decir que aproximadamente 98 mil 450 mexicanos mueren cada año por diabetes. Esto pues equivale a, imaginémonos el estadio azteca lleno, una concentración humana de esa dimensión. Entonces a veces no percibimos la dimensión del problema. Va a tener alteraciones. ¿Por qué? Porque está forzando al organismo a que trabaje más para lo que está programado. Va a dañar directamente corazón, va a dañar riñones, pues va a dañar también cerebro, puesto que puede producir un derrame cerebral. La otra situación muy grave que produce el sobrepeso y la obesidad es la diabetes. Debido a que son enfermedades de tratamiento costoso, la saturación en los servicios e incluso el colapso de los sistemas de salud es una realidad en el mundo. Para el cuidado de las personas con este tipo de enfermedades, el gasto promedio es de 95 mil millones de pesos al año. Los cálculos que se han hecho en la unidad de análisis económico estiman de alrededor de los 62 mil pesos anuales. La encuesta nacional de ocupación y empleo ubica que ese es más o menos el ingreso promedio de una familia en México. Entonces, si al sistema nacional de salud le cuesta el equivalente del ingreso de una familia a la atención de un solo diabético, nos podemos imaginar cómo puede haber gastos catastróficos. Esta situación transforma y merma la vida de millones de mexicanos. Porque lógico, yo estaba mal, mal, malísima, mal. Yo siento que si antes hubiera yo sabido cómo llevarla en un buen tratamiento, una buena condición física y todo eso, hubiera sido diferente. Las causas son multifactoriales. Por ejemplo, el exceso de comida alta en calorías y el sedentarismo. Lo cierto es que estos trastornos afectan de manera física y psicológica a las personas. La gente sí tiene cierta resistencia a asumirse como con un problema cuando se padece de obesidad o de sobrepeso. Las campañas han sido extensas, han sido generales. Yo creo que han abarcado a la población. La comida puede ser un atenuador de emociones cuando se come en exceso. Son personas con una carga psicológica muy grande que difícilmente hablan de ella, más difícilmente la aceptan. Debe ser tratado por un endocrinólogo, por un médico internista en conjunto, por un psiquiatra, por un psicólogo, también por un cirujano bariatra, o sea, un cirujano especialista en tratar obesidad. Un estilo saludable, una dieta balanceada y actividad física puede salvarle la vida y economizar en gastos innecesarios en la enfermedad. Para México al Día, Rosalba Aguirre.